El evento más importante de envasado y procesamiento más grande de Latinoamérica, ExpoPAC 2018, regresa a la Ciudad de México, en donde reunirá a 23,000 profesionales con más de 1,000 proveedores de soluciones innovadoras y las mejores tecnologías de envasado y procesamiento provenientes de 20 países líderes en la industria. Pero lo que realmente tiene ExpoPAC es que es una plataforma de negocios que ayuda tanto al pequeño empresario que está viendo la manera de hacer crecer su negocio o incluso de lanzar su negocio. Tenemos personas que tienen una receta casera de alguna salsita, de algún producto específico y que están buscando principalmente un empaque innovador o una máquina que les ayude a hacer el llenado y que ya puedan crecer un poquito más su negocio y lo puedan hacer un poquito más en línea. Entonces tenemos opciones para todos, desde ese pequeño empresario que quiere hacer crecer su negocio hasta los grandes empresarios que realmente están buscando las máquinas más innovadoras, las máquinas que están ahora ayudando a la eficiencia de la energía, que tienen los softwares más novedosos con tecnología para ayudarles a que la producción en línea sea mucho más rápido, los llenados sean perfectos. Entonces sí, es la plataforma de negocios donde cualquier proveedor que está buscando crecer su negocio va a encontrar opciones de soluciones tecnológicas y de innovaciones en tendencia que van a estar ahí en el piso de exhibición y lo que vendemos es que muchas veces podemos comprar, tal vez en línea, podemos comprar productos y todo, pero realmente el cliente que va a comprar una máquina o que va a comprar algo, pues no hay nada como ir a verla funcionar, y es lo que ofrece ExpoPAC, en el piso de exposición. Este año ExpoPAC regresa a la Ciudad de México para ayudar a los empresarios a implementar nuevas opciones de envasado con la más disruptiva e innovadora tecnología. Y regresamos este año a Expo Santa Fe en la Ciudad de México, bueno, pues la oportunidad que tiene el mercado tan grande que representa la Ciudad de México y los estados que están alrededor y un recinto también, Expo Santa Fe, que nos facilita mucho la exposición, que el diseño del plano nos hace que incluso sea una de las expos más grandes que hemos tenido y ya estamos sobre un poquito más de los 19.300 metros cuadrados y toda la infraestructura que tiene la zona de Santa Fe, que les brinda oportunidades a los visitantes, tanto internacionales como de dentro del país. ExpoPAC 2018 ofrecerá productos y soluciones para todo tipo de empresas en la industria de envasado y procesamiento durante cuatro días de exposición. De eso se trata específicamente. Ofrecemos en ExpoPAC México soluciones para todas las industrias y si yo te pregunto qué industria no necesita un envase, pues me dirías todas. Cualquier industria requiere de un envase o de un embalaje para poder posicionar o promover sus productos. Entonces vamos a encontrar soluciones para industrias en general, pero sí tenemos muy posicionado la industria de alimentos y bebidas, sigue siendo la más fuerte, casi un 50% de nuestra oferta. Va dirigida a la industria de alimentos y bebidas. Posteriormente viene cuidado personal y cuidado del hogar, seguido de farmacéutica, que es otro muy importante. Y posteriormente vienen ya industrias de artes gráficas, industrias de médico, de industrias automotriz y todas las demás que pueden estar ahí requiriendo algún tipo de servicio. Como te comentaba, tenemos maquinarias, tenemos producto terminado, tenemos softwares inteligentes, tenemos toda la innovación que vamos a poder presentar ahí en el piso como una experiencia hacia el visitante, hacia ese comprador que está buscando algunas de las innovaciones que tenemos. Y todo esto va a complementarse con un ciclo de conferencias y la parte educativa, que es muy importante. Ahí tenemos un gran aliado, la Asociación Mexicana de Embase y Embalaje, la AME, es quien nos lleva el ciclo de conferencias con temas específicos de la industria de empaque y embalaje. Son tres días de conferencias de miércoles a viernes y de hecho ellos inician con un congreso, Congreso Nacional de la Asociación, el primer día, el martes, ahí en nuestro show. Además vamos a tener un taller impartido por la A3, la Asociación Francésica de Avance en la Robótica. Todo el tema de automatización que se está viniendo encima y que realmente está posicionándose. La robótica llegó para quedarse un poco controversial o no por la parte del recurso humano, pero a final de cuentas está llegando y nosotros como empresarios pues tenemos que prepararnos y capacitar más a nuestro personal para que se adapte a estas nuevas tecnologías. Vamos a también tener un encuentro de líderes empresariales de otra de las industrias gráficas, de artes gráficas, un foro que vamos a tener también ahí el día 6, el miércoles, con 50, 60 empresarias de la industria de artes gráficas, bastante interesante. En fin, vamos a complementar toda la parte educativa para que la gente pueda ir a conocer en teoría qué es lo que se va a ofrecer, qué es lo que está en innovación y tendencia, pero lo más importante es que puedan pasar inmediatamente al piso de exposición y ahí vean lo que les están platicando, que no es algo que va a venir a 10 años, a 5 años, sino que ya está ahí y lo van a poder observar en ExpoPAC México, que es algo de lo que nosotros vendemos como producto y como oferta, que lo pueden palpar, que lo pueden sentir, que lo pueden estar visualizando ahí en el piso de exposición y que es lo más importante para cuando la gente quiera hacer negocios, pues que realmente sepas lo que vas a adquirir. ExpoPAC 2018 se realizará del 5 al 8 de junio de 2018 en Expo Santa Fe.